Buenos días a todo el mundo. Aquí estamos de nuevo en el Call of Tulu con la inestimable compañía de Gabriel. Me gusta este cariz de los acontecimientos. Yo soy Fangor, dueño del canal. Y vamos a seguir con la aventura de Anacleta, la mejor detectiva. Se ha ido todo al carajo. Todo el mundo está poseído, borracho, loco o algo por el estilo. Y ahora tenemos una pistola. Por fin, igual hasta podemos usarla. ¿Sara nos ha traicionado y lo sabemos? No, a ver, no. Sí, lo hemos visto a través de... El Leviatán nos ha dicho que Sara nos ha traicionado. Que puede ser que Sara nos haya traicionado, o puede ser que el Leviatán nos esté contando mentiras, o puede ser que en el fondo el guionista no supiera muy bien cómo mirarlo todo en contra nuestra. Pero bueno, patata. Sí, de momento, por lo que sabemos, Sara Hawkins... Sara, ¿qué coño te ha pasado? Sara, ¿por qué? Nos ha traicionado. Y ahora vamos a... A entrarnos en la locura. Sí. Tenemos ahí a nuestro mejor amigo del policía, que se ha vuelto un poco tarumba y quiere que la mate... Bueno, vale. Yo creo que a estas alturas se está haciendo roleplay de un cerdito. Quiero disparar, no me deja. Ah, bueno, pues... Suelte que no avanzamos un metro. ¡Wow! Sara Hawkins se dirigía a la base ballenera. ¿De dónde ha salido? Esta isla que veis. Esta isla tiene una comisaría, una tienda de arte, un coleccionista de arte, una librería especializada en lo oculto, detrás de ese barracón en el que parece que no ha vivido nadie nunca, una librería especializada en lo oculto tiene esta isla. Iba a decir, pues... Es posible que hayamos salido de la comisaría, robado un coche, aparcado el coche aquí de la forma más... para detener... obstruir el camino posible. Yo creo que Anacleta ha venido a mear detrás de este coche y luego sigue con el caso. Bueno. Disparar a la cabeza, ¿no? Pues no sé. Es que se van a levantar detrás de mí, que yo he jugado a los Resident Evil. Ya, pero esto no es el Resident Evil. Ah, tienes que usar fuerza. No se detendrán. ¿Qué estoy haciendo? Madre mía, ¿qué estoy haciendo? Igual no debería haber disparado. Hombre, pues estás defendiéndote a tiros de... No me han atacado todavía. Pero te salía un puñito. Un puñito no es hablar razonadamente. Ya. Igual le podría haber dejado inconsciente. ¿Con el puñito? Pero... ¿Para qué te han dado una pistola entonces? Para defenderme, si no consigo dejarle 50 más, o probar ahí con sigilo un poco. No, yo no creo que... Para tú mismo. ¿Y si puedo evitar matarle? Oye, ¿estás viendo que nos está siendo útil la fuerza? Para algo que no es insultar. No estoy muy seguro de que realmente pusemos la fuerza en esto. Oye, ¿quién está gritando? Ah, uy. Creo que acaban de matar a alguien. ¿Podría haberlo salvado? Ah, pues igual sí. Si hubieran matado a los zombies, hay pim pim a tiritos. ¿Dónde tengo que ir? A la base ballenera. ¿Dónde está la base ballenera? Pues a la base ballenera es donde hablamos con el Capitán Fitzroy. ¿Es ese edificio semiderruido? ¿Puedo hacer algo? ¡Puñito! ¡No! He intentado interactuar, pero no deja. Los estás durmiendo. Con tu pistola de dardos tranquilizantes. Tienes que dormir a los zombies. ¿Cuánta gente ha muerto como consecuencia de esta locura? Hombre, este es el señor que vivía en este barco. En el que no tienen una triste manta. Pero, tío. Ahí, mira. Que sí, que te iba a decir. Digo, no, que no. ¡Duérmelos! Voy a ver si hay alguien en la capital. Del puerto. Cuidado que hay como mínimo dos zombies que se han pirado para allá. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿A apuntar para qué? Hay un señor en la escalerita. Ahí, ahí, ahí. Hola. ¿Qué ha pasado aquí? Hola. ¿Venía por una copa de whisky? ¿Me la servís ya? Sí. Sí, voy a ver si te han brillado. Lo que ha pasado es que... Está en tablilla por fuera. No por dentro. Lo han en tablillao los zombies para no entrar. De lo asqueroso que estaba por dentro. Buenos días. Yo venía a visitar la Capitanía del Puerto. Espero que no le importe. Mira, da igual. Y todos caen de un tiro. Pero qué buena tiradora es, Anakita. La fuerza. Qué crack. Qué ama. La tenemos cero subida, pero va muy bien. Que no, que nos hemos subido fuerza en algún momento. Mira. Bueno, sí, a tres. ¡Uy, que tenemos diez puntos! ¡Uh! ¡Party, party, party! Que no subimos la fuerza. Pues ahora mismo la fuerza está siendo útil. Pero también nos está saliendo bastante tal. Percepción, relacuencia, psicología, investigación. ¿Tenemos un de cinco? ¿Un dado de cinco? ¿Puedo tirar? No. Mira, tenemos un de seis. Vamos a tirar. Y si sale un seis, volvemos a tirar. A ver. Un, dos, tres, cuatro. Y investigación el cinco. Venga. A ver. Pues así volvemos a tirar. Otra vez. ¡Tututum! Dos. Percepción. Nos subimos percepción. Nos quedan cuatro puntos. ¿Cuatro puntos? Sí. Pues espera. Psicología. 90%. Un momento mientras nos miramos y hay algo nuevo. La comisaría de Darkwater está hecha a imagen y semejanza de sus ocupantes. Cerrada, ordenada y amateur. Ok. ¿No? Soy el único preso, pero no me sorprende teniendo en cuenta la relación de la policía con los contrabandistas. Seguramente sean sus proveedores oficiales de whisky. Tengo que encontrar la forma de salir de este antro. Podrían haber usado las celdas para como almacen o algo por el estilo, si tenían un montón. ¡Puera patata! Ahí va. Mina abandonada. Sarah Hawkins ha seguido al vagabundo dimensional hasta esta mina abandonada. Los cuerpos de los contrabandistas y la presencia de cajas indican que el grupo de CAT utilizaba el lugar. Sí, los cuerpos de los contrabandistas indican que había contrabandistas en el sitio, sí. Sí, sí, sí. El aliento de mi gato. Todo bien. Estamos en la capitania. Capitán Fitzroy, como de chungo eres. ¿Está por aquí? Vuelve a cerrarla, ¿no? No se te cuele un zombie cuando no miras. ¿Esa la he cerrado hoy o se ha cerrado solo? La has cerrado tú, la has cerrado tú. Me ha parecido muy sabio por tu parte. Era lo que hubiera un zombie aquí. Oye, pero puedes morir encerrado en el váter. Es un detalle. ¿Tú oyes? En los cánticos de la secta, sí. Es secretino. No pienso morir en este antro. Cómo lo encuentre. Fitzroy ha acabado con todas las formas de salir de la isla. Esto no está traducido por... Quiero que todos los barcos que estén en la bahía se piren de la isla. Los barcos normales, los barcos pequeños, todo lo que flote. Si tiras un madero al agua y flota, se tiene que ir de la isla. O sea, nadie puede escaparse de nosotros. Sus destinos están sellados. Y el gran señor se alzará de las profundidades. Nadie puede escapar de su alcance. Mis hermanos nos lo pasaban teta. No sé qué, gran momento. Yo no, por nada. Pero si tu señor está en las profundidades y nos montamos en un barquito, es más fácil para tu señor alcanzarnos. Es decir, que igual le estás poniendo las cosas complicadas a tu señor al mantenernos en una isla llena de pinchos, que va a venir Tulu y se va a pinchar en la tripa al intentar comernos. También creo que el señor es el leviatán. Va a venir el leviatán y se va a pinchar en las encías, que eso jode muchísimo. Te pinchas ahí al intentar comernos. Va a ser muy triste. Vamos a ver si encontramos a Kat. 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 Hola, Kat. Kat, ¿estás bien? Kat, hija mía. ¡Hostia, nada! ¿No estás bien? ¿Tú no estás bien? Vamos a ver si hay algo por aquí. No hay nada. Pues nada. Kat, venga, cuéntanos tu vida. ¿Qué haces aún aquí, detectiva? Tengo que ir a la base ballenera. ¿Te has cambiado la crema hidratante? Necesitaría una llave para entrar. Claro. Tráigame un botiquín. Quizá tenga algo que pueda servirle. Ah. Estabas siguiendo a Fitzroy y ahora está aquí, herida. ¿Cómo lo sabe? Eran demasiados para nosotros. Si no consigo detener la hemorragia, yo puedo ir despidiéndome. Volveré con un botiquín. Práigame un botiquín. No sé prisa. No sé cuánto más podré aguantar aquí de pie. Vale, creo que esto sí que va por tiempo, ¿eh? Ah. Yo no lo creo, pero no. Y no sé dónde coño hay un botiquín. Bueno, espérame. Busquemos por aquí. Vale, me extrañaría, pero entonces lo habría buscado ella. Bueno, lo habría buscado ella, ¿opinas tú? Pues no, parece que aquí no hay nada. Vamos a ver si el bar... Sal, vete por la... ¿Por aquí? Sí, por si acaso. O sea, la típica puñeta que solo puedes coger cuando sabes que necesitas. Vamos a ver si podemos entrar en el bar. Buenos días, ¿tenemos botiquín? No, no, ¿qué ha pasado aquí? No, un botiquín. ¿No había como otra forma de entrar en el bar? Había un... ¡Joder, cuántas balas tiene esta pistola! Todas. No, o sea, había una puerta, pero llevaba un lavabo. Ah, hola. Como shooter este juego está en modo fácil. ¿Por qué no se me ha subido la fuerza? No. No. Ah, a ver, en los almacenes estos... Igual no en los almacenes, pero ¿te acuerdas que había como una estatua de un santo? No, es verdad. Igual por ahí... Aquí es donde nos pegaron. Sí, ahí había varios edificios. El almacén... O si no, en el almacén 36 igual hay algo, sí. La base ballenera... ¿Dónde está la base ballenera? Igual con trozos de la ballena, ¿no? Se lo frotamos por la herida de la cara. Le dejará la piel flexible, si no, otra cosa. Ah. Pero esto igual es para ir a la base ballenera. No, la base ballenera es donde está Kat. No, eso es la capitanía del puerto. Ah, fuck. Pues ni puta idea. Vale, pues ni puta idea. Espera, lo de la estatua. Parece que no puedes llegar a las casitas, ¿no? Como que ha encerrado el... Ah, sí, sí, puedes. Están ahí. Sí. Te juraré que aquí había... Ah, lo que había era verlos. ¡Oh! Claro, ahí, tranquilo. Todo bien, todo bien. No, vale. Igual hay salvado a esa persona. No, igual no. Igual sí. No. ¿Para qué? Bueno, pero esta puerta está abierta. Ah, eso es útil. Eso está bien. No. No es útil ni está bien. Pero bueno, voy a coger una cerveza. Ahí te voy a beber la cerveza. Una boitellita. Bueno, esta es la puerta que intentamos abrir al principio del juego. Espero que sí hubiera algo interesante, obvio. Sí, ¿no? No. Eso la han llevado. Ay, Dios. ¿Qué pasa? ¡Mierda! ¡Roy Mitchell! Ah, coño del bar. Oiga, ¿tiene esto en botequín? ¡Imbécil! ¡Es usted, detective! ¿No ha podido salir de esta maldita isla? Igual si le echamos whisky en la herida. Tengo que ir a la base ballenera. Lo ayudaré a llegar hasta allí si me trae algo. Uy, tendremos que elegir cuál de los dos. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Deseprisa! No me queda mucho tiempo. Tendremos que elegir a cuál de los dos salvar. Parece que los detractores de San Brandan han ido a por él. Probablemente obra de la secta. O sea, ha hundido el muelle. No, espera. No. Sí, sí. O sea, que se ha hundido el muelle. Que puede haber sido cualquier cosa. Bueno, pues solo nos queda un camino. Así que... Supongo que solo podemos llegar a la base ballenera si curamos a uno de los dos. ¿Ese estaba paseando en la mar de tranquilo? Porque han matado al pobre zombie que paseaba super chill. Me lo ha dicho el juego. Eh. Un tercero... Lo siento. Se te ha notado el sentimiento. Lo ha pasado muy mal. Lo ha pasado muy mal. Creo que será Sullivan. Sí, sí que lo ha hecho. Creo que... Vale, esta es la llave que tiene Kat. Ah, vale. Ah, necesitarme... Porque, ¿sabes? La opción de tener unas ganzúas y estas cosas... A parecer las hemos perdido. Sí, sí. Se nos han caído en todo el rato que nos han detenido y se nos han llevado nuestras pertenencias, posiblemente. Tenemos todo en nuestro inventario de cosas. Pero bueno... Bueno, pues nada, por aquí. Vamos a ver quién ha sido el gracioso. ¿Quién ha sido el gracioso? Que te ha vuelto a cerrar la puerta cuando lo has abierto. Bueno, un poco. Pues hombre, que si no, luego no te llevas el sustico que se supone que te tienes que llevar. Mira, mi sustico. ¿Zombis? ¿Zombis? ¿No zombis? Luego me van a acusar de asesinato masivo y valoroso. Hostia, es que va a venir... Bueno, no, el jefe West porque está muerto. ¿Otro al que podemos curar? ¡EYOU! ¡Vamos a ver aquí! ¡EYOU! ¡Ven aquí! ¡Le han dado a la jefa! ¡Pinta mal! ¡Te la has encontrado ya! Quería llevarle el botiquín que hay en el almacén de los Hawkins. ¡Ah, en el almacén de los Hawkins! ¡Pero uno de esos cerdos se ha metido ahí dentro! ¡Es demasiado peligroso! Veré qué puedo hacer. Ya la he encontrado. Y ahí tú... ¿Tú estás bien? ¿Tú no necesitas un botiquín? Él no nos preocupa. ¿A ver puedo disparar desde aquí? ¡Cugu! Hostia, estaba esperando, esperando, ¿eh? Es que quería que había uno más, pero no son los maderos que hay por aquí tirados. A ver... Pues un poco. Bueno, pues nada. Ah, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? Este era el... Vale, entiendo. A ver, solo hay una. ¿Qué? ¿El cuadro de Charles Hawkins con el pulpito? Porque hay un botiquín. Este botiquín me será útil. Los lunáticos están acabando con todo el mundo en Darkwater, pero yo tengo la intención de salir de aquí con vida. Lunáticos. A ver... Un botiquín, dos heridos. ¿Quién lo merece más? Ninguno de los dos, realmente. Hombre, yo te diría. El Leviathan nos explicó que si fuera... Espero que su jefa tenga más suerte. Ya se ha muerto ya. El Leviathan nos dijo que si fuera por Kat, nos mataba, nos metía un tiro y nos mataba. Lo cual quiere decir que a mi Kat me cae bien. ¿Vamos por el pasillo esto? Vale. Yo está lleno de esquinas. ¿Qué? Ah, igual eso es para llegar a la base ballonera y tienes como dos caminos. Un camino es el de Kat y un camino es el del otro Pau. Sí. Se puede ver... El otro te lleva por la puerta que tiene más cerca. Pero vamos a ver. ¿Qué es una de estas puertas automáticas? Pues que se abre automáticamente cuando entro. Uy, va. Mierda. Se dirigen a la base ballonera. Pues pégales un tiro. Será mejor que me esconda y espero hasta que se marche. No, Anacleta no cree en la violencia. ¿Desde cuándo? Desde hace medio minuto. Ahora ha vuelto a creer. Tiene unos crisis de fe bastante jarta. Vea, han hecho un sprint esos. ¿No? ¿En serio? ¿Dónde se han metido? Se han recogido la falda y han hecho... Traca, 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 traca. Bueno, a ver. Han oído un disparo y también lo habría hecho. Bueno, 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 bueno. Señor, tiene usted la cara azul. No, es que va a haber recuento de muertos al final del juego y vas a ver qué risa. Esta isla, ¿sabes a esta isla? ¿Esta isla? ¿Esta isla? ¿Esta isla? ¿Tiene una frase? Tiene un coleccionista de arte esta isla. Y una librería de lo oculto. Esta isla. Si no dejamos testigos no nos pueden acusar de nada. Tráigame un botiquín. Quizá tenga algo que pueda servirle. No, ¿qué le hago yo? Pero como usted ya nos lo ha dicho. Dar botiquín. Que darse el botiquín. Aquí tiene. El pasadizo está hasta la base ballenera. Está detrás del almacén de los Hawkins. Vale. Bien. Gracias. Llave de los contrabandistas. Y ya no me deja para nada la opción de... del otro. No sabe qué dice. Kat me dio esta llave. Abre una puerta que da un pasadizo oculto en territorio de los contrabandistas. Desde allí podré llegar a la base ballenera. Gracias, capitán Lombier. Espera. ¿Seguimos teniendo el botiquín? ¿En el inventario? Eso parece. ¿Hay un botiquín? Son así de... de listos. Sí, a ver. Yo asumo que todo esto no está en nuestro botiquín. Simplemente son cosas... Y además, ¿qué tenía este...? Bueno, es nuestro inventario, debería... ¿Qué tenía ese botiquín? ¿Un ibuprofeno? ¿Una unidad de ibuprofeno? O sea, ya está. Calucao. O sea, que... Bueno, pues usted está bien porque no ha cambiado nada. De hecho, ni siquiera estaba sangrando antes. No, es que yo apuesto a que... Simplemente lo que le ha pasado es que se ha cambiado la crema hidratante. Y ha pasado de estar sobrehidratada. Y ha cogido el betún. Hostia. Ahora se hidrata con sangre. ¿Estaba que lo de la nota de Fitzroy, en plan... ¡Que se jodan todos! Sea un secreto que solo puedes ver con tu percepción aumentada. En vez de ser una nota que está encima de la mesa, la podrías ver y punto. Ya, pero no te llama la atención. No te llama la atención. Hombre, esa letra, ese papel no son muy normales. No te llama la atención. Bueno. A mí me gusta más que ha tenido que escribir en un papelito el tamaño de un ticket de estos de pagar con tarjeta. Las órdenes, en lugar de salir por la ventana y gritarlas. ¿Qué ha pasado? Que no está cerrado. ¿Por qué has roto el mecanismo? Tanto abrir la puerta, tanto abrir la puerta. Hostia, que no se aclaran, ¿eh? No estás contento cuando la puerta está cerrada. No estás contento cuando la puerta está abierta. No estás contento cuando doblo a Kat. No estás contento... ¡Ay, me gusta mucho que Anacleta grita! ¡Basta! En plan, hostia, hasta el coño ya de tanta gente loca. No puedo, no puedo disparar mientras corro. Me parece mal. No, claro, porque es que igual te cagas encima si tienes que controlar los esfínteres y disparar y correr. Vale. Vale. ¿Quieres ir a ver cómo está el barman? No sé, está muerto, pero la frase o lo que sea. Venga, va, vamos a ver cómo está el barman. Cortamos hasta ahí porque total. ¿Cómo está el barman? El barman está más tieso. Igual no corto esto. Pero me acabas de decir que lo vas a cortar. Me has mentido. Lo corto si quieres, pero ha quedado muy fino. Me lo tienes que aclarar porque... El barman está más muerto. ¿Lo corto o no? Sí. O no. Ya según tú elijas. El barman no está así, qué susto. Digo, no sobrevió. Ah, pongo, posok. Esto afectará a tu destino. Si no hubiéramos venido a verlo... Pues ok. Sí, pero aquí teníamos que dejar morir a uno de los dos. Es curioso porque no te dice esto afectará a tu destino cuando eliges salvar a Kat. No, es solo cuando vas a ver el cadáver. ¿Tendría más sentido el otro? Sí. Este juego es raro. El barman estaba completamente tieso y no en el buen sentido. Esta parte se la dejo, ¿no? Porra. Yo qué sé. Ya verás tú lo que haces con tu vida y con tu edición, que es tu canal. Y yo lo dejo. Eres tú cantando. Tú tienes que darme permiso. Tienes los derechos de tu música. Mi super canción. El barman está más tieso. Ese es el greatest hits. Los de fondadores. Que por aquí es la otra entrada. Uy, zambito. Es que viene como en plan de y llega a la velocidad del pedo. En plan, camina un poquito. Ah, esto es para irse. Ah, vale. O sí. Ah, no, no, no. Esto es lo vaso de dinero. En este sitio nunca se hace de día, ¿verdad? Siempre viven en un perpetuo crepúsculo. A la gente del parque acuático que hay por el otro lado de la isla les tiene que joder un montón. Cada vez que saltamos se guardan a partidas. Maravilloso. He pulsado el espacio a ver si he saltado. Ya. Hijo de... Se me ha acabado la munición. Es que podría no haber matado a nadie y muy probablemente esta sería la última bala. Bueno, pues ahora va a ir con cuidado. Pues... Bala. Están todos en exactamente la misma pose. Bueno, porque es la pose de morirte con dignidad. Te vas a morir con una pata en cada lado. Ahí, dos puestos. No, que mueres un poco recogido. Te mueres bien. Teoría. ¿Es posible que haya más zombies y te los tengas que pelar no sé, con tus manos desnudas? ¿O es posible que ya no haya más zombies y simplemente te hayan quitado la munición para que no te entres a tiros en plan Rambo en el sitio donde está reuniéndose la secta? Sí, porque es puta nada. ¡Ah, no! Hay un zombie. ¿Eh? ¿Dónde? Detrás del carro hay un zombie. Ah, es verdad. A ver, es que hay aquí. Uy. Ahora creía que era una casita pequeña pero no. ¡Uy, vale! ¡Hostia! Yo, 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 todo bien. No sé qué le ha pasado. ¿Qué le ha pasado? Creo que se ha caído. ¿El solo? Sí, pues... ¿Puedo hacer algo aquí? Ah, se va. Pero se va, no mucho. No, pero igual se queda ahí. Ah, esto es lo que se ordena, de hecho. Creo. Vamos a pasar de la recolección de... Me mola mucho cómo estábamos aquí del palo que nos la sudaba todo muchísimo en plan ver bicho, disparar a bicho, ver bicho, disparar a bicho. Sí, a ver, cuando tengo una pistola, sí. Y ahora, de pronto, es como en plan, cuidadito, se acerca, se acerca al qué, eh. It's happening. It's happening. ¿Por qué es este muerto distinto de los otros muertos? Mirad. ¿Tienes que asumir? Asumo. Esperando a ver si... ¿Sabes? Dos o mi dedras en las cajas misteriosas. Técnicamente, todavía no has llegado a la base ballenera. ¿Qué hora de la base ballenera es todo esto? Pues pone que no has llegado. Pone que entrar a la base ballenera. Tensión, tensión, tensión. Intro. ¿Intro? Intro. Capítulo 13. Base ballenera abandonada. Anacleta atraviesa los muelles, donde viejos amigos y caras nuevas se encuentran su final. Nota, son donde una cara, una cara afeitada de distintas maneras, encuentra su final. Y bueno, lo de viejos amigos, conocidos y gracias, ¿eh? Bueno, que con suerte, de lejos, les reconoces porque todos tienen la misma cara. Los esclavos del Leviatán registran la zona en busca de una víctima. Tras abrirse paso a la fuerza y descubrir la verdad sobre el origen de la secta y sus fundadores... ¿Qué? Ah, Fitzroy. O sea, a ver, hemos descubierto que Fitzroy es uno de estos bichos. De hecho, a ver, podemos deducir que todos son sus abuelos, como ya sabíamos desde que vimos la foto de su abuelo. Pero de ahí a que el juego... De ahí a que Pierce haya dado cuenta, hay un paso largo, ¿eh? Yo me siento traicionada porque normalmente las cosas entre capítulos nos explican las cosas. No nos dicen... Ya sabes las cosas, ¿no? Pues no las sé. Si el cambio de capítulo precisamente pasa a verlas. Por favor, explícame cuál es el origen de la secta y sus fundadores. Porque pone fundadores, en plural, y solo sabemos que Fitzroy es un turbio. Fitzroy, el doctor que también se conocía con el abuelo de Fitzroy... No, 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 no. Eso, si el juego no consideraba que ya lo sabíamos en el capítulo 1, que es cuando nos lo dijo, no puede considerar que lo sabemos ahora porque no nos lo ha dicho. Fue falsa la fase. Espera poder alcanzar a Sarah Hawkins antes de que cometa un grave error. Yo creía que ella lo había cometido. Bueno, pues no sé. Igual todavía no. Igual lo único que ha hecho ha sido... Acariciar el cuadro. Igual lo que está haciendo es seducir al cuadro para que se le ofrezca y se le entregue en carnal arrebato. Y te da tiempo a llegar antes de que pasen a los preliminares. No lo sé, no lo sé. Estaría muy bien esto para terminar el capítulo, pero nos quedaría un poco corto, ¿no? Nada, es igual. Terminamos el capítulo. Capítulo 13 no queda mucho para terminar el juego, así que estos últimos capítulos serán muy... Venga, venga, venga. Dinamismo, dinamismo. No, a esto se le llama, venga. Pues esperamos que os haya gustado este... ¿Tutorial? Como comentamos en el capítulo anterior, Call of Duty en la isla de los semiballeneros. Y esperamos veros en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiosito. 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 Adiosito.